Hola, soy Paco Cubelos, piragüista profesional, miembro del equipo nacional de piragüismo, resido en Madrid, donde estoy concentrado con el resto de mis compañeros en el centro de alto rendimiento. Y bueno, actualmente preparando mi objetivo más a corto plazo, que sería el Mundial de este año 2015, que a su vez es clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Río 2016. Y bueno, el objetivo así un poco a largo plazo y que más tengo en mente sería llegar a esos Juegos Olímpicos y poder hacer un gran papel allí. Como deportista siempre he soñado en ganar unos Juegos Olímpicos, siempre desde pequeñito ha sido por lo que he luchado, algo que realmente me quitaba el sueño y bueno, por lo que me levanto cada día a entrenar al 100% y espero seguir mejorando día tras día, entreno tras entreno, para poder conseguirlo. Empecé en el piragüismo gracias a mi tío, mi tío José es el actual presidente del club de piragüismo de Talavera, al cual sigo perteneciendo. Y bueno, él inició a mi hermano mayor, yo soy el menor de tres hermanos, los tres hemos sido campeones del mundo en categoría juvenil. Y bueno, gracias a mi hermano mayor, que fue el primero que se inició en este deporte, pues fuimos entrando tanto el mediano como yo y desde aquel día hasta hoy. Para mí el piragüismo es, aparte de ser mi hobby, porque yo realmente me siento un afortunado por hacer lo que me gusta, bueno, para mí puedo considerarlo como mi trabajo, al fin y al cabo me dedico al 100% a esto profesionalmente y bueno, tengo una exigencia del 100% en cada entreno, bueno, la vida de un deportista de élite sí que es un poco complicada, hay veces que hay que renunciar a ciertas cosas, sobre todo cuando eres joven, quizás te cuesta un poco más, pero bueno, yo soy consciente de que hay veces que no puedo salir los fines de semana, tengo que quedarme descansando, en mi caso, pues el tema de los estudios lo sigo llevando bien, pero mucho más despacio de lo que me gustaría si no me dedicase al deporte. Son esos pequeños detalles los que al final, si los cuidas mucho, al 100% cada día van a marcar la diferencia. Yo creo que lo que al final marca la diferencia o lo que al final te hace triunfar es el trabajo diario y el esfuerzo día a día, yo es algo que valoro mucho y que creo que ha sido la clave de todo este proceso que he seguido hasta llegar hasta donde estoy hoy y ser un deportista de élite ha sido gracias exclusivamente a mi trabajo día a día, mi esfuerzo y mi entrega al 100% para este deporte. El trabajo mental es algo muy importante en el deporte, en mi caso el mío es un deporte individual en el que se compite solo, estás única y exclusivamente tú, tu pala y tu piragua, tienes que intentar mejorar todos los aspectos mentales para entregarte al 100% en lo que viene siendo la competición. La concentración, superar ese pequeño miedo que a veces surge con esos nervios antes de competir, saber qué tienes que hacer para llegar al 100% en tu grado óptimo de activación en la competición, son cosas que se trabajan mucho con el trabajo psicológico y que en mi caso he sabido enfocar y continúo trabajando en ello para poder mejorar poquito a poquito, décima a décima y creo que al final puede ser un trabajo muy importante y que me va a ayudar a escalar muchas posiciones o a ganar mucho tiempo en mi carrera óptima. La verdad que mi mayor hobby es el deporte en general, me gusta mucho el pádel, me gusta esquiar, no sé, el fútbol como a cualquier otra persona, me gusta ir al cine, salir a tomar algo con mis amigos o con mi familia, yo creo que son las cosas que más valoro, sobre todo cuando tienes poco tiempo, como es mi caso, que me paso prácticamente todo el día entrenando, pues esos pequeños detalles que te hacen desconectar, yo creo que al final vienen muy bien. Para mí, tanto la psicología deportiva como el coaching deportivo, es un aspecto importante en mi preparación que siempre he tenido en cuenta, que desde que he tenido oportunidad he estado trabajando porque siento que es una pequeña parcela de lo que viene siendo el entrenamiento, el rendimiento competitivo en general, tiene muchas partes, no solo es el entrenamiento físico, como bien sabemos el entrenamiento mental también es muy importante, y yo siempre le he dado un valor extra a este trabajo porque sé que por esa vía se puede mejorar muchos aspectos y que al final físicamente te va a dejar exprimirte siempre al 100% en cada entreno, en cada competición para sacar lo mejor de ti, lo mejor que tienes dentro, tu mejor versión y eso al final seguramente sea lo que distinga a unos deportistas de a otros y lo que te va a hacer triunfar. He llegado a trabajar con la OPAD, sobre todo por mediación de Leo Montiel, era el psicólogo de nuestro equipo en categoría juvenil de aquella y siempre tuve un feeling muy grande con él, la verdad que nos entendíamos bien, me vino muy bien también todo ese trabajo psicológico que desarrollé durante ese año, mis resultados más importantes llegaron desde esa temporada. Como digo, por mediación de él, entré en la OPAD con grandes profesionales que siempre han estado al tanto de mi carrera, me han seguido y me han ayudado todo lo que han podido, creo que ha sido así, en mi caso me ha venido muy bien, y bueno, aquí estamos ahora mismo, seguimos trabajando en ello y espero que durante mucho más tiempo. Sería sobre todo el tema de la visualización de la carrera, eso era algo que cuando era más joven quizás nunca me había sentado a mirarlo, a planificar lo que sería mi carrera óptima, a analizar cada detalle de mí en competición, en entrenamientos, para poder desarrollar, para darle una vuelta de tuerca más y poder desarrollar mi potencial al máximo y al final hacer mi mejor carrera. De la relajación, para descansar bien, el tema de centrarme en ciertos aspectos, en el tema de la técnica en el paleo, para poco a poco ir limando esos pequeños detalles y también mejorar técnicamente, y bueno, han sido muchas cosas, pero quizás eso serían lo más importante con lo que me quedaría. Yo creo que le daría a cada uno un 25%, yo creo que son todos igual de importantes, hay que trabajarlos en la misma medida, está claro que sin trabajo mental no vas a hacer un buen trabajo físico, sin trabajo físico no va a haber rendimiento, sin trabajo táctico, aunque ese trabajo físico o técnico haya sido bueno, no vas a saber planificarte y dar tu 100% en la regata o en la competición, y bueno, por eso creo que todos y cada uno de ellos se complementan unos a otros, y bueno, hay que darle la importancia que se merecen a todos. Para mí el trabajo que lleva a cabo la UPAZ con todos sus deportistas, hablando desde mi punto de vista, creo que ha sido muy bueno, me ha ayudado a focalizar mi atención y todos mis aspectos positivos y que aún puedo mejorar, y bueno, en ese sentido el acompañamiento de la persona en su vida deportiva creo que es importante, y ya no solo darle unas directrices a seguir para intentar mejorar ciertos errores, sino enseñarle a buscar el mejor camino y a determinar cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos a mejorar, para que confluyendo todos ellos en un mismo trabajo se pueda conseguir esa mejoría óptima o el rendimiento mejor posible. Sí, por supuesto que sí. Quizá a veces el tema del trabajo mental, la psicología, es un poco el trabajo olvidado, el trabajo oculto, pero que, como decíamos antes, es igual de importante que el trabajo físico, igual de importante que el trabajo que hago yo encima de la piragua, y por eso yo sí se lo recomendaría a cualquier deportista, ya no solo de alto nivel, sino gente que quizá todavía no ha llegado a niveles tan altos, pero desde luego con este trabajo seguramente puedan llegar ahí mucho más fácilmente. No se lo recomendaría a ningún... No, sí, sí. Por supuesto, se lo recomendaría a cualquier rival directo, creo que todo el mundo merece la oportunidad de mejorar y de sacar su mejor versión, y ya luego que ganas mejor. Lo del loro viene desde hace muchos años, cuando me inicié en el piragüismo, en el club de piragüismo Talavera-Talaz de mi ciudad. Bueno, éramos un grupo de chavalitos, yo empecé con siete años, aún no había cumplido ocho, y todo el grupo de amigos con el que empecé, pues estábamos prácticamente todo el día trasteando. Yo era bastante pinchamonas, era el más pequeño, pero sí que es verdad que me metía mucho con los mayores. Y bueno, había uno que quizá era el que le gustaba un poco llevar la voz cantante del grupo, siempre decía, pues vamos por allí, vamos por acá. Y yo pues veía, sentía que tenía que meterme con él y le empecé a llamar el capitán, todo el mundo le llamaba al capitán, y bueno, él se vengó de mí y me dijo que yo era su loro. Y bueno, aquello que empezó como una broma, pues años después se ha seguido manteniendo, incluso mis amigos de Talavera cuando van a verme en alguna competición, estuvieron en Londres en los Juegos Olímpicos viéndome, se hacen llamar como el loro team, de hecho tienen camisetas y todo con el logo del loro team, y bueno, desde aquel día hasta hoy. Mis sensaciones a día de hoy para lograr mi objetivo final, que es estar en los Juegos y hacer un buen papel allí, son buenas, cada año son mejores, cada año tengo más claro que puedo conseguirlo, y bueno, en ese sentido seguimos trabajando, mejorando día a día y esperemos que las sensaciones vayan increscendo para llegar al 2016 en mi momento óptimo, a tope.